las redes donde están por donde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales ahí está vamos a ver chicas donde las redes anil barros no hay una noticia que me pone triste porque se trata de mi amor de mi amante de mi esposo y novio dado claro y daniel lo sabe de luis miguel hay luís resulta la saben qué rico eso no es que no va a dejar despegar nunca no no va a dejar que yo eche mi vida hacia adelante yo estoy con ella yo estoy con ella yo estoy con ello tiempo entonces ya los escuincles están bien grandes los que los escuincles entonces ella quiere que yo me siga pasando plata no lo sé bien recuerda que el rico es que recuerda mis verdales claro que sí no es eso ilegales y eso y como que lleva la de vladimir se pegó de luis miguel porque cuando el miguel sacó esa frase en el 1997 lo ilegal no había nacido mi amor habla conmigo de la noticia que luego de la tuya va a begoña dios mío oiganme señores araceli arámbula ex esposa de luis miguel que me encuentro bella hermosa preciosa emite una orden de detención contra luis miguel debido a la manutención de sus hijos el cantante luis miguel se encuentra con una orden de arresto en méxico debido a la denuncia de su ex mujer la actriz araceli arámbula por el incumplimiento de obligaciones de manutención con sus hijos eso para agregarle eso para eso para agregarle capítulo a la serie esto es un tema así mismo un tema que se ha venido tocando hace muchos años ella como que lo coge y lo deja lo suelta pero ya son grandes son muchachos y ya son adultos tienen como ocho y once más o menos no todavía según informó este miércoles una revista española la arámbula ha intentado llegar a un acuerdo con luis miguel quien se encuentra viviendo en españa para ver para llegar a evitar a poner una demanda como este este tipo pero de acuerdo a algunas publicaciones ella lo ha intentado varias veces y al final del 2021 el abogado de araceli interpuso ya dos demandas contra el cantante un en méxico y otro en los ángeles y parece ya que ahora están como trascendiendo nada yo le voy yo particularmente yo le voy a dar seguimiento este caso porque me interesa ver lo que pasa la vida de march pero nada espero que me parece mal que él no haya no le haya dado el seguimiento el seguimiento debido a sus hijos pero tengo ya cuando viene a ver a los 100 mil dólares él estaba en olla y por eso tuvo que hacer la serie pero ya le está yendo muy bien y me parece y antes de eso tampoco está muy muy chido muy malo perdón sido bueno 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 ya sigue teniendo hijos exacto exacto pero escúchame algo la olla de sus artistas que tenían 15 millones de 15 mil millones de dólares y ahora tienen ocho mil millones pero por ejemplo eso mismo deduce que si la manutención ya está perdiendo 200 mil dólares y él no lo está generando mensual los 5 millones 10 millones de dólares que le quedan se le van en los carajitos por el problema del que no lo que tiene que ver es una revisión de la manutención pero sí ya begoña cuenta nos queda que demanda adelante begoña para que sepan cantantes claro venga alejandro sufre una caída en el escenario y se disloca un hombre pero el mundo hay de caídas hay que ver los escenarios de lo que pasa no va a estar cantando así como que venga racatán venga pero juan carlos no sentirá que antes de estudiar un antes de tú cantar si tú vas a escenarios al escenario pero tú sabes cómo hacen soundcheck bajábamos una ropa de ejercicio y uno tenis con los tacos que hasta la también se pone una botica se pone botica y además recuerda también este tipo de artista está haciendo con los conciertos ahí a casco porras como porro es un saturno es un saturno saturno world tour con sus bailarines dio una vuelta se cayó con una guanaba y no se me dio pena y se fue caminando para adelante y el vacío alejandro guzmán el error que muchos ya detienen la prevención de no cantar con micrófono con alambre sí entonces él se enredó los pies con alambre y estés donde estés que yo no respetan a nadie el trayo de la dignidad ochi santo camino de bucaso un premio y no un atrayó mi amor es de trayo en el guillete hablando carol sí carol y las toñas importantes en el escenario toñas rosario toñas que se ha caído toñas es cuando se pega y cuando se cayó juan carlos pichardo aquí en la silla el presidente fidel catro en una tarima se fue a mover no 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 hay forma es que begoña me está enseñando el amigo el presidente joe biden la bicicleta también se le quedó el pie enganchado el cuidado con mi visa él va desorientado como desorientado pero entonces raúl se cayó y qué pasó una fractura el novio el hombro deslocado es la noticia que tiene el hombro deslocado pero pasado no y el pregunto dijo me tiro y cuando hizo así en estos días se cayó una bárbara y lo que tú dijiste ayer el guitarrista o tú no sé de alejandro sanz que siguió tocando siguió tocando como si nada tumbado excelente tú sabes quién se cayó también quién quién no no preguntándote si tú sabes que si tú sabes buenas ah sí te encanta eso a ti el qué yo quería ya tú no quieres tú sabes no yo no sé mira uno que nos la cayó fue el hermano Manny Cruz que acá se llena el sábado pasado otra vez el sábado 4 de marzo lo que pasa es que hoy sale a relucir un video del amigo Manny Cruz que se cayó también no prendido en llanto por la felicidad y el afecto que el pueblo dominicano en multitud le brindó el sábado 4 de marzo fue mucha gente no se tuvo repleto se lo merece yo fui a comprar mi boleta por Vainadeo y no quedaban no quedaban señores que muchas boletas buenas muchas buenas aló buenas tardes de los míos cómo estás mi hermano qué placer escucharte gracias para mí es un honor escucharte mira y todo el mundo que vaya a verte para allá para Chau Café a mí, a mí, a mí Chau Teatro también a ti a ti a ti mi reina también a todas las mujeres bellas del mundo gracias que da la vida porque se parece a Dios wow que poética que poética amaneciste mi hermano gracias para que me comí lo que haré que hay el prón favorito la mujer de hoy tan bonita tan linda por cuál va hoy va por oro plata bronce no, no ya yo estoy resignado que a mí nunca me hacen caso que voy a hacer voy a seguir así normal quíreme así como quiera tú eres fariseo yo estaba en Nueva York de fin de semana y no te vi aparecí y te digo él sabía que tú estabas allá yo estoy en Villamella loco qué pasó define bien dónde que tú estás déjame doy el número tuyo no el aire no 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 lo ve loco no que se llama Villamella sí ah que se llama Villamella ya no pues está bien mira yo quería invitar a salir a las mujeres hoy para la toma ¿a dónde? para la toma de San Cristóbal estamos tarde ya para eso para la toma de San Cristóbal porque van a coger para allá a esta hora exacto eso da olla los que es fula y la toma normal eso eso es va a mi área la olla si estoy diciendo va a ir pasen buenas tardes hablamos oye los que es 40 fula y la toma eso da olla no mira no pero fula se da bien no no sí tengo siglos siempre cuando el río no se molesta y arriba a veces le llueve allá arriba yo no me fui yo no me fui una vez y todo estaba bien hasta un punto ¿cuál fue el punto? no tuvimos que salir huyendo es el punto ¿y dónde esa fula? ahí en Bonao un río y yo mi esquina pero que chulo mira uno se sienta aquí una silla adentro del río y eso que si ok mira y sombrejita pásame eso no esto que se va un barbecue una vaina viene dominó robo si chulo tú no has visto los videos buenísimo el juidero el juidero bueno señores hasta aquí llega el programa del día de hoy gracias a todos por estar en sintonía con el gusto de las 12 recuerde que mañana tiene otra cita con nosotros a partir de las 12 del mediodía por la misma emisora y los mismos medios digitales hasta mañana bye bye el gusto el gusto de las 12